Con la entrega de más de 100 cenas navideñas a familias de escasos recursos, los beneficiados agradecen a la diputada Flora Ñorgo Campo, quienes mencionan que es la primera vez que les realizan este apoyo, en una fecha tan importante como es Navidad. En el recorrido fue un encuentro donde las emociones fluyeron de manera generosa, los abrazos y los buenos deseos se repetían simultáneamente. En sus palabras agradecieron y enviaron felicitaciones a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la doctora Flora Ñorgo Campo. Quiero agradecer a la doctora Flora Ñorgo por la muestra de cariño que tiene hacia sus ciudadanos. Gracias. Gracias por el regalo, que se la pase muy bien y estamos con ella en todo lo demás. Es algo único porque ningún otro político lo hace, ella tiene ese don de ser así. Le agradezco a la doctora Flora Ñorgo, el apoyo que le apoya a todas sus seguidoras y pues les doy el feliz día de Navidad y un otro año nuevo que nos vaya mejor y que nos apoye, nos siga apoyando la doctora. Muchas gracias por el regalo, estoy agradecido y sé que sí cumplen. Todo lo que necesiten y pueda apoyarlos adelante, aquí estoy. Yo y mi familia, estoy muy humilde de casa y muchas gracias. Gracias por el regalo, muchas gracias por el regalo, muy bien, gracias por el apoyo, por el estalle. Muchas gracias por el estalle que nos está dando y que la pasen bien con toda su familia. Muchas gracias y pues igualmente feliz Navidad para su familia, para sus hijos, que en este año pues que se la pase bien. Que siga echándole ganas, adelante como va, aquí tiene un apoyo conocido. Que se acuerdan de la gente pues que somos más que nada de bajos recursos. Pasa igual con todos, a sus familiares y todo el mundo que está aquí esperando a sus familiares, que estén bien todos, que están en el otro lado, que estén bien, que estén aquí. Nos dio mucho gusto y alegría, pues que pues nadie se acuerda de nosotros. Que tenga feliz Navidad y muchas gracias. Gracias por el regalo. Agradezco mucho su gentil regalo y que se ve que son unas personas de veras cumplidas. Se agradece porque es una fecha, no es una fecha cualquiera, verdad, más una vez al año. El encuentro de esta brigada navideña finalizó en cada uno de los hogares tasqueños con una cena navideña. Quienes en la armonía y estrechando lazos familiares fue como la doctora Flora Ñorviocampo contribuyó a ponerle sabor a las cenas navideñas de familias de escasos recursos. Gracias. 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 Gracias.